DJ Manuel Ascarza Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos de este amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos de este amor Por eso yo quiero Hoy yo quiero que te estés conmigo Y que te vayas tan infinito Pasé toda una vida contigo Dándote el corazón Hoy yo quiero decirte de qué Que olvidemos todo del ayer Y cuando la ven es la madrugada Dándote el corazón Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana Y alinearme la unión Puedo ser Puedo ser tu fiel Yo ser mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Tantar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarte contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Ponirme en tus brazos Por tu amor Por eso yo quiero Con esta melodía La armonía de esta canción Si te pasan los días Y no veo salir en el sol Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti De ti Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio De la estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Déjame de ti Mientras que no duelen Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio De la estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Ay, mientras siga viendo Tu cara en la cara De la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio De la estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Hoy te tengo que decir Que el amor es que encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Digo en la luna Por ti Bueno, señala Por ti No hay que me quite Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Digo en la luna Por ti Siento mil cosas Por ti No se me pasa Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Por ti Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime qué tú quieres En un beso Me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Prendo un beso Y dejo la huella Desde ese día Me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La briga de mi castillo Caminando por el casillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fue yo le pido Perdón y mi arrodillo Ya lo pibes Digo en la luna Por ti Pues lo señala Por ti No hay que me quite Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Digo en la luna Por ti Siento mil cosas Por ti No se me pasa Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Oye Esto hace que yo Me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo Pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria Que se grave Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Somos locos A quien ahora te ve Hace conmigo Todo lo que dice Que no quede Lo que tengo es una nota Que hace que me leve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulsera Lo que pesa mi chequeera Vale más que bailar con trigo Un vallenato Tu boca a mi No tuve que buscar a la próxima Supiste no hacerme Sin el boxing Avanzar a ver la cura Para caer en tu sobredo DJ Manuel Ascarza Vas a ser Mi dulce niño Ya la verdad estoy Tó loco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir Y no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Solo ven Yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin No te caerías en verdad No encuentro el camino Para que tú estés conmigo No te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya que lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar lo que te hará Yo sé que eres tú La niña idea La que me tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas dormido Por favor eso te di Todo vente así No es el que está de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Tienes la magia Para hacerme sonrojar Y la dulzura Para poderme enamorar Tienes la risa Que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios Nos quiere ver un milis A toda la vida Curarnos heridas Para darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas Que voy a estar junto a ti Cuanto menos lo esperes Baby Dame la oportunidad De demostrarte Cuanto es que este hombre Te quiere Baby Tienes la magia Tienes todo Tú estás hecha Me acomodo Y no te dejo De ninguna forma Eres completa Eres perfecta Tienes toda la pacienta Se alinean Los planetas Tienes la magia Para hacerme sonrojar Y la dulzura Para poderme enamorar Tienes la risa Que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios Más quiere ver unidos Pa' toda la vida Jurarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos ¿Cómo nos separamos? Tú tienes la magia Todo tienes la clave De mi corazón Baby Tienes la llave Sabes mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Tienes la magia Tienes la clave De mi corazón Baby Tienes la llave Sabes mucho más de mí De lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Creo que todo el mundo sabe que me desveló por ti Y que a mi Dios te agradezco por haberte enviado a mí Y si me preguntan ¿A quién se lo escribí? A la mujer de mis sueños Tienes la magia Tienes todo Tú estás así Ya me acomodo Y no te dejo De ninguna forma Eres completa Eres perfecta Tienes todas las facetas Se alinearon Y los planetas Desde mi declaración pa' ti mi vida Creo que siempre dije que eras la elegida Y también prometí que serías mía Hoy por fin te encontré Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida Jurarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos Del uno o del otro Siempre cuidaremos Juntos y estaremos No nos separamos Cásate conmigo Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Y mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Le gusta que le digan Que la niña la lola Le gusta que la miren Cuando ella baila sola Le gusta más la casa Que no pase la zona Le gusta Barranquilla Le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, mercado Llévame en tu bicicleta Quieres que recorramos juntos Esa zona De esa andamasa Hasta la arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos Pa' la tapa y un sancheta Que se hace que algún día Se muestra esa tarona Después no querrá Ser pa' Barcelona Solo déjate querer Si me da tu amor Puedo llenar en el desierto Si me da tu amor Voy a comerme el mundo entero Si me da tu amor Puedo dormir en una cueva Si me da tu amor Que no me falte agua y panela Solo quiero en el almuerzo Tu menúcia de tus besos Y mereces la comida Un beso con mantequilla Oye, y un beso de vainilla Que me pare de la silla Y aunque brilla de la cara La rodilla me sos de sabores Y prende los motores Y rápido me ataca Con movimientos aniquiladores Rica Cuando tu sudor me salpilla Todo se justifica Y el deseo se multiplica Seguimos radicales Todo se vale Prepárate para cuando El tigre te acorrale Si me da tu amor Puedo llenar en el desierto Si me da tu amor Voy a comerme el mundo entero Si me da tu amor Puedo dormir en una cueva Si me da tu amor No quiero arroz con habichuelas Solo quiero en el almuerzo Tu menúcia de tus besos Y mereces la comida Un beso con mantequilla He rendido estoy de tu amor Sé que tu corazón Necesita de un abrazo Bebé Dime lo que tú quieras Que yo haga lo que sea Por un beso de tu radio Esto es para toda la mami Desde La Habana Hasta Miami Esto no es para ganarme un Grammy Esto es para calentar el party Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la tinta Esta noche mami Quiero que estés lista Que te vas Con tu modelo de revista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la tinta Esta noche le regaló una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la tinta Esta noche le regaló una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la tinta Esta noche, mami, quiero que estés linda, que te vas, con tu poder, va a perder Estoy loquito, como darte un beso, de ti tengo que ver en el toro, a mi si te toco Te veo los cachetes rojo, en una cocina que estuve que baja, con esta de hoy, estoy en remaja Baja, tan relata DJ Manuel Azcarsa Esto es para toda la mami, desde La Habana, hasta Miami Esto no es para nada, ni un Grammy, esto es para calentar el party Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Solo escucha Hay una cosa que yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas, sabes que se llaman tú Explícale todo el lado Solo por eso tú me ves hacerme el duro Solo por eso, mami Para sentirme un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres ni decir en qué he fallado Te lo respeto Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento, no te quiero Y te me vas Con esta historia entre tus redes El gesto Mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes que te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo, respeto tu decisión Pero amigos no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede, lo entiendo, comprendo Pero solo quería que me conocieras Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento, no te quiero Y te me vas Con esta historia entre tus redes Yo sigo charañando Como me da mi gana Tú viviendo en Miami Yo avanzando en La Habana Estuve llorando en Miami Y yo avanzando en La Habana Se siente en mi campote Allá no hay capi ni con mi gana Estuve llorando en Miami Y yo avanzando en La Habana Extraña a mi Habana Tú y la bucanero que ya tomaba Estuve llorando en Miami Y yo avanzando en La Habana ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir tumbando ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como Yuma Que tú tienes que ir bajando Tumbando, tumbando, tumbando Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir bajando Tumbando, tumbando, tumbando Mamá, tumbando Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir bajando Mami, si te comportas como yo más, tú tienes que ir bajando Ella está hablando de Quique conmigo, y yo no sé lo que estás hablando Si te comportas como yo más, tú tienes que ir bajando Y preparado, vamos a gozarlo Mano para arriba todo el mundo, vamos todo el mundo a cantarlo Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va, yo por aquí muy bien, tú por allá que va No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un buen Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Y en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Yo he escrito la historia Este amor más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo todo Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando a fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando a fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos un par de pico Y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche Mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Puedes de cuerpazo y acércate más a mí A mí, a mí, a mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen ratón El mejor de los ratos No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y en mi piel para mí Yo no vendo humo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Hoy el libertino le he cao cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Desde esta vez que me pides madera Me dicen colocando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Déjame entrar en tu mirada 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 Quiero llegar hasta tu alma Deja quedarme entre tus besos Sabes lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que no está pariendo Un sueño que perfuma a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de su beso Déjame entrar en tu mirada 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 Sabes lo que llevas por dentro Arrasa mi cabeza, alegra todas horas Se pongo a explicarte Dóme las vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte A ti me paso, imaginando que Conmigo me casé Conmigo siempre te amé Imagínate que tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de la tose Si no tuviera mi loba Pa' que la descoce Me aburco la manada Hasta que me destroce Porque en la calle Mucha compre Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chicas Yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiqui Chicas, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás durando, yo lo sé Pero me queda a la vez Solo pide que te dé Te vayú Que te dé Me lo que te dé Alraza mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas Tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con él Y por siempre te amé Love you, girl, girl, girl Cuando se lo cae esa nena Todas horas Cada segundo Cada mí No me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada mí Y me la paso Imaginando que Imaginando que Comencé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú me la paso Tú eres mi música Eres mi lente Tú eres mi monía Eres el lago que me oiga La melapolía Si no hay noche Y ya que te trajeron Esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que no te vacile tu bebé Romántico Pero le metemos DJ Manuel Ascarza Quiero darte un beso En la boca Rebalarte una rosa Que sepa el mundo entero Que por ti me voy Siento contigo tantas cosas Se me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminarte a la mano contigo amor Conmigo te salvo tu corazón Sin que nadie se meta en nuestro amor Al final solo seremos uno Desde la primera vez que te vi Yo sabía que te vas a echar para mí Con tu carita, tu sonrisa, tu boquita mamacita Me enamoré más de ti, girl Yo estaba para ti, maloba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejas de mi Ni que te alejas de mi Yo estaba para ti, maloba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejas de mi Quiero darte un beso en la boca Regalarte una rosa Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Y siento contigo tantas cosas Y siento contigo tantas cosas Y me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminarte a la mano contigo amor Conmigo te salvo tu corazón Oh, 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 oh Sin que nadie se meta en nuestro amor Al final solo seremos uno Oh, 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 oh Yo estaba para ti, maloba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejas de mi Yo estaba para ti, maloba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejas de mi Y lo que se pasó ahí Que haberte conocido Fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Oh, oh, oh Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Todo para ti Todo para ti Y ya encontré La mujer perfecta Que consuelo en mi corazón Afecta Tengo al 10% Cuando estoy contigo Tu me dice Tu me dice paraliza Mis sentidos Tengo que decirte lo que yo siento El presente de mis sentimientos Deje que pase el tiempo Que las palabras se las llevo el viento Carita de bebé Es algo que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logra envolver Carita de bebé Es algo que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Esta es mi declaración Que estoy diciéndote en esta canción Que quieras la conmosa a tu corazón Contigo yo me juego una relación Cuando te voy me desespero Eres tú lo que yo quiero Mira que es lo que estoy diciendo Mami, da que en serio Mándate en mi interior A decirte esta cosa Tú eres mi mamita hermosa Su carita de bebé Es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logra envolver Su carita de bebé Es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logra envolver Todo, todo, todo Lo que tengo te lo doy Eres tú mi vida Eres tú mi adoración Todo, todo, todo Lo que tengo te lo doy Eres tú mi vida Eres tú mi adoración Voy caminando por la calle Que solía pasar Me encontré a una niña Que una vez me dio su amor Ese rostro hermoso Con belleza natural Esos labios dulces Es ese cuerpo de pasión Me inspiró con gran sentido Al componer esta canción En mi casa frente al piano Yo la volví a amar Esa niña que me inspira Y que me envuelve su pasión Esa niña me ha robado De nuevo el corazón Yo que no daría por volver a estar con ella Y olvidar aquel pasado que me marchitó Y volverán Recuerdos de esos días Y volverán Pasiones escondidas Y volverán A mí las alegrías Y volverán De nuevo a nuestras vidas Esa niña que me inspira Y que me envuelve su pasión Esa niña me ha robado De nuevo el corazón Yo que no daría por volver a estar con ella Y olvidar aquel pasado que me marchitó Y volverán Recuerdos de esos días Y volverán Pasiones escondidas Y volverán A mí las alegrías Y volverán De nuevo a nuestras vidas Ya me iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Sin creer Que en verdad existo Es que estoy alucinado No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese perro Esa cinturita Esos oritos Tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que no creería Que yo me enamoraría Así Así Y es que por ti Adoro que sea niñadita Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Me siento enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó ¿Quién le va a dar sentido a mi vida? Ella es Ella es Ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Es que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer Que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese perro Esa cinturita Esos oritos Tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo creería Que yo me enamoraría Así Así Y quiero que el resto de mi vida Sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No me desparas por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto a herida Yo soy tu luz Yo soy tu luz Yo soy tu luz Tu guardián Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No me desparas por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto a herida Yo soy tu luz Tu guardián Yo soy tu guardián No me desparas por favor Victor, ¿por qué no ves que yo te quiero? Solo te piro eso Yo soy tu guardián Ay, 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 ay No me desparas por favor Dime que quieres vida mía Yo soy tu paz Soy tu alegría Yo soy tu luz Soy tu guardián Soy el que más te quiere en el mundo entero Dame, dame la oportunidad No quiero verte subir más Yo soy tu luz Soy tu guardián Soy el que más te quiere en el mundo entero Solo quiero ser tu guardián Solo dame una señal Victor, ¿por qué no ves que yo te quiero en el mundo entero Victor, ¿por qué no ves que yo te quiero en el mundo entero Victor, ¿por qué no ves que yo te quiero en el mundo entero Mansión en Beverly Hills Y un yate que tienes más Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando leo me digo que es esto No olvides que cambiaste amor por presupuesto Materialistas, interesadas Y tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con risa, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre porque Materialistas, interesadas Y tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con risa, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre porque Pero yo tengo fe que ella cambia Si, ella cambia N.I.C.K. Miki 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 Jam Ya tú sabes cómo va Hay materialistas, interesadas Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con risa, negra o dorada Ya tengo esa fe B.J. Manuel Ascarza No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que recetas con fiesta de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije que hago princesa Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento atleta Me acarició con sus manos de Ben Gates Y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo Bobby Tranquilo Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exceto es con fiesta de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que es que a parar enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, me tratearon ante el alma Con rayos X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ay, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, que me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, que me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, que me sube la bilirrubina Brindo por ella Por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mi sueño, la muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suelte tu Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro, eres para mí la bendición Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Que me falte el sol, que me falte el aire Pero yo no quiero que me faltes tú Que me falte el agua, pero yo no quiero que te vayas tú Tiene mucho más de lo que soñé, lo que siempre busqué Una mujer, un amor de verdad, que me ha soñado Cuando eso es verdadero Oh, oh, oh Cada vez que yo me miro en tus ojos Yo siento como el mundo me da vueltas Entiendo que lo nuestro es real Es real Y nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar 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 Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo Que tal entra para ti Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decías mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Mi familia me lo había dicho Que algún día de todo el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios DJ Manuel Azcarsa Oh mape ya mané Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Oh mape ya mané Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea A la que un boom boom girl Ya vi que estás solita Acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De bollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un boom boom girl Tengo que descansela y yo tengo la abuela Llama 9-11 se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me dé la pista Frente a mí el agua que sea A la que un boom boom girl Mueve ese boom boom girl Mueve ese boom boom girl girl Por una vía va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Fulete aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo pedí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Fulete aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo pedí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Ay, nocupservice Esa carita que no tende nadie Estarrando aquí en el medio de la calle Ay, no llegó Y así nada más me enamoró No Wu, who, who, who De verdad que esta noche no se acabe Es imposible que te quedas como yo Báilalo, báilalo Y rompemos la ventana, tumbamos las paredes Me gusta esto, ay, 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 me voy Rompemos la ventana, tumbamos las paredes Me gusta esto, ay, 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 me voy Me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Y me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Callao 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 Yo sé muy bien por qué tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te va pero revierta Pues te equivocas, ya saliste a mi escatera Me voy pa' la calle Me voy con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy pa' la calle Me voy con la paldita que te gustaba Con la que todos me miraban Cada vez que yo te veo Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo Ok El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Y va subiendo lentico la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Y va subiendo lentico la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, quiero toque, toque Tú lleno de agua y tú moviendo el bote, bote Y no se me olvide pa' que no te ajoques Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta, que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suce, ay, ay, tu cara te cae Me voy pa' la calle, me voy Con la paldita que te gustaba La que todos me miraban Malumo, baby Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso, cuento, mami Y desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gustaste rodando porque amanda en nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Voy a repartir mi corazón Kuúúúúúúúúúúú uhéuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú un pedacito a cada negra, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar? Tú vaciló primero, nuestro caso acabó Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi conmigo favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi conmigo favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Final 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque tú es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Tu cuerpo, mi lugar, está bonito Tu boca, mi lugar, está bonito Tenia ta polla No es lo que no necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tu cuerpo, mi lugar, está bonito Por favor, tu boca, está bonito En el almacén, por favor Tenia ta polla No es lo que no necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tu eres lo que yo Tienes lo que yo necesito No, 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 no Yo soy lo que tú Yo soy lo que tú necesitas DJ Manuel Ascarza Que lindo que te queda el celo bronceado Enchocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Báilame la gol Marapa Si nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Conciados así que me siento Libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Basta ya de ser deseada Ven aquí, admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Ya estaremos juntos hoy Que lindo que te queda el celo bronceado Enchocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda el celo bronceado Eso siento cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Báilame la gol Marapa No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Televisión Tiene un trasero que cosa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene un trasero que cosa sensación Y es otra cosa muy buena moza Aquí está la salsa con Shangri-Ra que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Pausó Entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Televisión Y es otra cosa muy poderosa Televisión No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Televisión Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la puso por aquí o la puso por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la puso por aquí o la puso por allá Ya he perdido la noción del tiempo No será ahora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sigo una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Que me des un cariñito mi amor Que venga al cien y me lo diga Si lo ha visto Si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir Una ver con tu mar sin poder hallarte Que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito mi amor ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Si buscas motivos para vacilar ¡Ven y baila conmigo! ¡Sómente aquí a gozar para desistirme tal! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Música Que me provoca todo lo que tú ya sabes hacer Por favor, vengo otra vez, si tú sabes hacer Un Marisolí es el original Salsa Reggae, sí Fragancia Salsa Reggae Yo soy New York para toda mi gente latina Incluyendo el Bronx Quiero que suban la mano en el aire Y moviendo la cintura Y quedando en mi coro que dice así Así, así Así me gusta a mí Así, así Así me gusta a mí Oye Chequín el máximo Santana Ocho Bienvenido a los superhéroes Báilalo ¿Cuándo, cuándo Me entregarás tu corazón? Ay nena dime que cuando te quédate Hace rato eres dueña de ti ¿Cuándo, cuándo Poderás de todo este amor? Es que yo tengo pues mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti Mi nena deja de amar Que yo te voy a enseñar Que no te miento Mis sentimientos son puros y de verdad Que toda la vida yo quiero besarte Todo tu cuerpecito acariciarte Mantenerte, enamorarte, hacerte sentir especial En tu mundo no te dejado entrar Que yo no te voy a fallar Quiero tenerte para cuidarte Ven a dejarte amar ¿Cuándo, cuándo, cuándo Me entregarás tu corazón? Ay nena dime que cuando te quédate Hace rato eres dueña de ti ¿Cuándo, cuándo Poderás de todo este amor? Lo que yo tengo pues mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti ¿Cuándo, cuándo Me entregarás tu corazón? Ay nena dime que cuando te quédate Hace rato eres dueña de ti ¿Cuándo, cuándo Poderás de todo este amor? Y dirá nena que yo tengo Muchísimas y vivir la vida entera pa' ti Oye, Jackie, el máximo Santana, Cocho Bienvenido a los superhéroes Báilalo ¿Cuándo, cuándo Poderás de todo este amor? Y dirá nena que yo tengo mucho Y vivir la vida entera pa' ti No es un secreto Que tú me vuelves loco Que me enamoras Que yo te vuelvo loca Boca a boca Que tú me vuelves loco Que me enamoras Que yo te vuelvo loca Boca a boca Y ojalá De la nada Que se repita mañana Y le pido al tiempo Que se detenga Si estamos juntos tú y yo Ay ojalá De la nada Que se repita mañana Y le pido al tiempo Que se detenga Si estamos juntos Y con champán en la cara Pa' pa' para Pa' si van a hablar Que hablen con ganas Que sepa que andamos A locao Nadie no quita lo bailao Porque está bueno Digo Esto está bueno Esto está bueno Después de todo ya no No es un secreto Que tú me vuelves loco Que me enamoras Ma Que yo te vuelvo loca Boca a boca Ma Que tú me vuelves loco Que me enamoras Ma Que yo te vuelvo loca Boca a boca Ay ojalá De la nada Que se repita mañana Y le pido al tiempo Que se detenga Si estamos juntos tú y yo Ay ojalá De la nada Que se repita mañana Y le pido al tiempo Que se detenga Si estamos juntos Así te vi Reflejo de sol Así creció una ilusión El mar, la luna y yo Nos sentimos mejor Al ver que estás aquí Y no en otro lugar El tiempo pasa Aquí sigo yo Aunque no lo creas Mi amor Pues toda la vida Es corta, veloz Y no me bastará Para esperar por ti Porque te quiero más De lo que puedas pensar Yo te quiero más Te respiro y me provoca Ser quien te besa En la boca En realidad No sé en qué más pensar Y yo te quiero más De lo que puedas pensar Yo te quiero más Te respiro y me provoca Ser quien te besa En la boca En realidad No sé en qué más pensar Te quiero más De lo que puedas pensar Te quiero más Te respiro y me provoca Ser quien te besa En la boca En realidad No sé en qué más pensar Te quiero más DJ Manuel Ascarza Procura seducirme Muy despacio Y no reparo De todo lo que en el acto Te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro Que me hundo Para siempre En tu rodar Quizás convenga Que te alegres Quizás No me domina La tentación De imaginar Que estoy tan cerca De ti Tan cerca Sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte De mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura no mirarme más Y no sabrás De que te perderás Es un dilema Del que tú Y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte De mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura no mirarme más Y no sabrás Y no sabrás De que te perderás Es un dilema Del que tú Y no podemos escapar Y no podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura no mirarme más Y no sabrás De que te perderás Es un dilema Del que tú Y yo Podemos escapar Mi corazón se acelera Porque tu día te queda Sabes que hay luna llena Procura mujer Que te perderé Mi latido De lo que te haré Procura mujer Ir acercando tus labios Procura suel Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro Que me hundo En ti Procura mujer Procura mujer Mi vida Ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión Mi cielo Mi duda Mi tentación Ternura Mi sueño Mi perdición Con locura Te veo en cada rincón Tan un poquitito Todo tu amor Tu calorcito El fuego de tu piel Lo necesito Y un día serás Verás No escaparás Sueño contenerte Mirarte a los ojos Convencerte De que seas mía Y simplemente Te quiero amar Besar y algo más Corazón Mi vida Ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión Mi cielo Mi duda Mi tentación Ternura Mi sueño Mi perdición Locura Te veo en cada rincón Corazón Mi vida Ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión Eres mi obsesión Mi cielo Mi duda Mi tentación Ternura Mi sueño Mi perdición Locura Te veo en cada rincón DJ No me pongas Esa canción No, no Porque me acuerdo De ella Y eso me da Una alergia En el corazón DJ No me pongas Esa canción Porque me acuerdo De ella Y ya no hay Más botella Para tener ese amor Fue un placer Volver a verte Ver hablarte Y eso Que jure No hacerlo más Me causa alergia Cuando suena El perdón De Nicki Ya Cuando escucho Se empieza a rafagar Como puede una canción Hacerme perder el control Del nariz Es como Grito nita Para Superman Como Proque de búsqueda Fue para probar Como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita Para el mar Es que es como Grito nita Para Superman Como Proque de búsqueda Fue para probar Como Donald Trump Para un ilegal Como agua bendita Para el mar Sígueme bailando Y contigo Y contigo Me caso Sígueme bailando Y contigo Me caso Sígueme bailando Y contigo Me caso Pero no pida esa canción, hazme caso. DJ, no me pongas esa canción, no, no, porque me acuerdo de ella, y eso me da una alergia en el corazón. DJ, no me pongas esa canción, porque me acuerdo de ella, y ya no hay más botella, pa' tener ese amor. Sígueme bailando y contigo me caso, sígueme bailando y contigo me caso, sígueme bailando y contigo me caso, pero no pidas esa canción, hazme caso, sígueme bailando y contigo me caso, sígueme bailando y contigo me caso, sígueme bailando y contigo me caso, pero no pidas esa canción, hazme caso. ¿Dónde está mi gente? Me pongo el baño, y ¿dónde está mi gente? Un, dos, tres,azo. Un, dos, tres,azo. Yo estaba en la disco perreando Eh, 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 uh Yo estaba en la disco perreando Eh, 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 uh Yo estaba en la disco perreando This is the real, 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 real This is the real, 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 real All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real The rhythm of the night Baby the night's like fuego We're about to spin the dinero We're about to spin the extremo, baby This is the real ral res Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby the night's like fuego We're about to spin the dinero We're about to 꾀eless, extremo, 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 extremo Deritmo DJ Manuel Ascarza 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 ¡Gracias! 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 DJ Manuel Ascarza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es. Mírala, mírala qué linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Maite. Y ahí llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es. Mírala, mírala qué linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Maite. Y ahí llego yo y ahí vamos a ver, cómo es gozar, con el bebé. No me pregunten cuando me voy, si a mí me sigue gustando el borde soy, que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la cantareja. Soy pacífico, soy caribe y en Santa Marta juego fútbol con el bebé, quiero gritarlo, lo voy a hacer, viva Parrenque, viva Pambele. Ahí llego yo y ahí vamos a ver, esto es un, esto es un, esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura da' la vela, más pegante al frente y que tú besas de la que te está fincao. De aquí a ti te atuérdate de mi mente, no te me salgas de al frente. Baila lo fuerte que importa a la gente, al garete no importa a la gente. Tú eso está a mí, bailando te divuete, mi mano te diré. Y esto no para hasta que estés sin conciencia, que pierdes la paciencia y me sueltes la pierna. Oye, vamos a meterte, chula tú tienes, esa adicción que me pone y me tiene. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Hoy con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una oficina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Hoy con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente a lo que sea, I like you pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Vienes criminality, pero te doy totality, viviste la película flotando en mi cara. Eres candela y yo tengo la abuela, llama 911, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la arena de party, mata esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, you know, say, dame mi stomach, I go glam, I like you pum pum girl. Dame mi stomach, say, dame mi stomach, it's like a girl down the land, I love you pum pum girl. Aquel día te di y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes que es mí, y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle es sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves, no le vamos a bajar, más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba-ba, baila, sácate, sácate, como ella lo mueve. Sin parar, sin parar, más ganas de comerte. Ahora somos fuertes, quiero tenerte. Y no te voy a negar. N-A-S-T-F-A. J-P-A-V-V-E. N-A-S-T-F-A. La industria es J-P-A-V-E. No la escucha. Ya que va. Se va rompiendo. J-P-A-V-E. 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 No discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se hace cara hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, angue en el carro con coraje y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Héctor el Bambino, tú sabes, con los Bacatrales, Daniel Clown, Yoan, Nintenji, Tulituz, nos fuimos de rumba. Ella te roboca bailando, me vuelve a hacer vuelta y te deja, y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ella te roboca bailando, me vuelve a hacer vuelta y te deja, y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Gata fiera, me vuelve a los sombridos de la gata fiera, a mí no me vas a arruñar. Gata fiera, me vuelve a los sombridos de la gata fiera, a mí no me vas a arruñar. A que te arruñar, 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 a que te arruñar. A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño mamita, a que te aruño A que te aruño mamita, a que te aruño A que te aruño mamita, a que te aruño A que te aruño mamita, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño mamita, a que te aruño No fightin', no fightin', let's go I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama, bonita, de casa, Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like I, you make a woman go mad So be wise and keep on, reading the songs of my body I'm on tonight, remember, hips don't fly And I'm startin' to feel it's right Oh, the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey girl, I can see your body movin' And it's drivin' me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancin' And when you walk up on the dance floor Nobody can add it, no, the way you move your body And everything so unexpected, the way you ran and left it So you make a man take it I'm on tonight, my hips don't fly And I'm startin' to feel you, boy Come on, let's go Real slow Baby, look, this is perfect Oh, you know I'm on tonight, my hips don't fly And I'm startin' to feel it's right Detraction, the tension Baby, look, this is perfection Amor es como el nuestro que daña a mil pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Dime un beso así Dame un beso así Mi amor Una vez más en mi futuro Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Darme un beso así Darme un beso así Decir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Dura mi mente Darme un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Darme un beso así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Darme un beso así Llévame hasta el paraíso Darme un beso así Porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Darme un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Darme un beso así Mira que brilla mis ojos Y te deseo mujer Darme un beso así Darme un beso así Darme un beso así Darme un beso así ¡Opa! Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Esruendosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en llamas Bien, tu amor me hace bien Bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence, me amarras Mira que me hace bien, ay que me hace bien Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? ¿El que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, era ahí lo malo, muy correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De tus dedos serenas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar DJ Manuel Ascarza Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De tus dedos serenas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Y te perdiste de un catorce de febrero Y te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero y se renueva el año nuevo Y te perdiste de un catorce de febrero Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver Ay, no me cierres tu marida, llena un poco de mi vida Ay, llena un poco de mi ser Y para todas las niñas bonitas El Coco Loco Me enamoro de ti, ya no hay salida Aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía Será, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, tú quieras o no quieras Es como un sueño, que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mía Soy un niño, como tantos que te siguen, que te espías Soy un niño, que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar, siempre consigo Me enamoro de ti, como de verano Porque quemas mi piel, mano con mano Gerardo Rodríguez ¡Vaya, brodi! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Te hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado, nunca erijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Un mundo abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Deje colgado en tu cielo Ven que te la canto En una nube mi nombre Dime si la escuchas Oh, 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 oh Es el ritmo de mi corazón El amor es tan así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hagas de tu vida Si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurrarte al oído Y conquistarte con mis besos Esta noche es el momento Te confieso Te confieso que por ti Hace tiempo que muero Y que quiero contigo Deje colgado en tu cielo En una nube mi nombre En tu mirada una canción Ven que te la canto DJ Manuel Ascarza Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Escucha lo que te canto Pero no confundiré este paso que canto Que me hablas de privilegio De una raza soberana Superiores, inferiores Deja de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre vuela Y los planetas son tantos Ay, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos acompañan a memorizar Fecha de batalla pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Son el que hace la guerra Dicta falsas con heras El que ama la violencia Que no tiene conciencia Nunca piensa No cuida ni su alma ¡Mambo! 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 Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de purga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos con la tuta Palmas al aire Se viene el tuta